Depende de ella y depende de lo que hagan las gimnastas, se llevará o no la medalla. Le han quitado 0,05. 13,200, la nota más baja de todas. Esto posiblemente va a ayudar a Jennifer Colino, porque ha sido la nota más baja de todas. Y está Leducs, que está también jugándose una medalla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.